... Sucedió lo que no tenía que suceder, la fecha anterior, nosotros pensábamos que íbamos a llegar hasta esta con la posibilidad de pelear el campeonato, no se dio, pero yo estoy la verdad que muy tranquilo por lo que han demostrado estos jugadores, sobre todo también en esta instancia que se han hablado muchas tonterías de por qué jugaba uno, por qué jugaba el otro, o sea, está demostrando la hombría de todos los jugadores y no la suspicacia de un montón de cosas que a veces se dicen de afuera. Es lindo para nosotros andar arriba de la promoción, pero estamos muy contentos porque hicimos nuestro trabajo, ganamos un partido que era muy importante, queríamos dejar a Lanú donde se merecía, que era el segundo puesto, ya que el primero no pudimos obtener, y bueno, la verdad que estamos muy contentos y felices por el triunfo que tuvimos. Sabemos lo que significa esto para Lanús y le damos un valor espectacular, porque sabemos lo que le cuesta al club, lo que le costó llegar a donde está, el esfuerzo que estamos haciendo todos porque se mantenga ahí, y bueno, el esfuerzo que va a seguir estando, no tengo ningún tipo de duda que el esfuerzo va a seguir estando para que Lanús siga en los primeros lugares del fútbol argentino. Con sagia y con emoción, ¿qué es lo que falta para que te quedes? No, ya saben todo, yo creo, considero que tengo 29 años, que por ahí necesito una tranquilidad de saber qué va a pasar, porque si no después en 6, 7 meses voy a estar exactamente en la misma situación de incertidumbre, y por ahí cada vez más grande, y ya, o sea, a mí me gustaría tener la tranquilidad de que me voy a quedar acá, y que me voy a retirar acá, y bueno, estoy haciendo lo posible porque eso se dé, creo que los dirigentes están haciendo un esfuerzo también, ojalá nos podamos poner de acuerdo y pueda seguir en el club. Gracias.